¡Woo! ¡Estamos aquí! Si de momento nos ven gritando el Aya es que se cayó todo y estamos cogiendo como puerca roba. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! El Aya, estábamos loco por tenerte aquí en el podcast, nuestro humilde podcast casero. Este es el episodio número 15 de CinePay, representa el resumen de la semana. Una edición bien especial, porque te tenemos a ti. El Aya, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Quién tú eres para nuestro público? Que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero para los que escuchan el podcast. Todo el mundo, todo el mundo, mucha gente. El Aya's Voice, así me consigues en Facebook, Instagram y Twitter y YouTube también. Me consiguen todas las plataformas por El Aya's Voice. Y estás verificando tu Facebook y si ponen el aroba que venga el odio, también sales tú. Exactamente. El Papa del Odio, el Papa del Odio en Facebook. Eso es así. El hombre de lleno, que está lleno de odio con todas las películas. ¿Ya viste It Chapter 2? Ya vi It Chapter 2, por eso estamos aquí para hablar y... Y hay tela... A hablar lo típico que nosotros sabemos hacer. Exacto. De membrar estas cosas. Exactamente. Eso quiere decir que me van a spoilear la película. Ya estamos claros. Ángel llegó el viernes de un viaje. ¿Dónde estaba Ángel? Estaba por Alemania. Buena vida, cabrón. Este... Este tipo cada vez me dan la cara. Cada vez que veo los postes. Hashtag Puerto Rico, el puertorriqueño por el mundo. Hashtag turista. Y yo aquí en Puerto Rico. Hashtag yo puedo viajar y tú no. Elaya, antes de empezar a hablar de It Chapter 2, de It, de la miniserie de los 90, las películas de Stephen King, ¿viste el tráiler que salió hoy de Doctor Sleep? Pues mira, no sé si vi el que salió hoy, pero hoy en el cine, mientras veía It, salió un tráiler. Salía Rebecca Ferguson. Ese tráiler. No, yo creo que tuviste el primero. Pues hoy salió, hace par de horas, salió un nuevo tráiler de Doctor Sleep. Para el que no sepa, esta es la secuela de The Shining. Y es una secuela directa de la película de 1980 de Stanley Kubrick. Eso, por alguna razón, como que yo no... Sabía que no era una secuela de la historia, de la novela, pero no pensé que iba a ser una secuela de la película. Y... Y el tráiler nuevo se ve en la madre. De verdad, es que el tráiler principal, el tráiler uno se veía muy bien, pero una de mis críticas fue que como que cuando recrearon las cosas del hotel en The Shining, ya yo dije como que ya yo he visto esto en Ready Player One, ya como que en Ready Player One te brinco la cuica. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Sí, entonces como que verlo aquí, aunque está súper bien hecho, como quieras, no te da esa emoción de verlo otra vez recreado porque ya lo viste hace como un año o dos atrás. Exacto, pero aún así me llama mucho la atención los tráiler como usan el tema de The Shining, la famosa línea esa de la muerte. Sé que eso lo sacaron de una composición, no sé cuál es la composición de música clásica. Ahí el... Buuu, 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 buuu. Eso está tan duro. Y Iwan McGregor como... Como... Este... Me olvido, ¿cómo se llama Jack? Eh... Como Danny. Como Danny. Iwan McGregor es genial en todo. Exacto, así que es un excelente casting y estoy loco por verla, una de mis películas más esperadas de lo que me queda de los tres meses que quedan este año. Estoy loco por verla. Era ya yo sé que... Pero fíjate, yo no estoy tan loco por verla primero porque deje el libro a mitad porque está aburridísimo. Yo leí el primer cap... primeros dos capítulos. Y... Y no pude. Para mí es un suero. Este... Y... De verdad que la novela no está tan buena que digo. No. Aparte de que como es una secuela directa de Shining y a mí de Shining no me encanta. Mmm. Es como que... Ok. Como que fine. Te quiero ver porque es Stephen King pero a la vez no estoy como que tan pompeado por verla. Ok. Yo sí estoy pompeado pero es por... No he leído, no he terminado de leerla y no creo que la termine de leerla, honestamente. Por lo mismo. Me pareció interesante que hiciera una secuela pero hasta ahí. Pero pienso que la película tiene muchas posibilidades de... Tú sabes, de capitalizar en todo lo bueno que quizás tiene para ofrecer la novela y... Ser una versión concentrada de eso y no el maldito suero que es al leerlo. Ay sí, leerlo es como una cruz. De verdad que sí. Vamos a hablar de Stephen King, todas sus adaptaciones. No nos preparamos. Esto es... Más guerrilla no puede ser. Pero... Así es que es bueno. Estamos crudos, vamos crudos para adentro. Vamos crudos, vamos sin vaselina. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a salir de nuestras bocas tampoco. Eh... Yo sé, y si no me equivoco, y tú que eres más fanático de Stephen King que yo. La primera película basada en una historia de Stephen King es Carrie. Carrie, correcto. Correcto. Y... Y el remake que está bien... Fíjalo, cuando tienes ayuda. Es que... Es que... Es que... Es que casi todas las películas de Stephen King que no dirigen Fran Darabont son como que un... Pequeño problema. Es que son la mayoría. Son... Yo en algún momento las busqué, posiblemente para el estreno de It or Dark Tower. Busqué... ¿Cuántas películas habían basadas en las novelas de Stephen King o historias cortas? Y eran 30 y pico. O sea... Hay un montón. Y de aquí a... Y han pasado como dos años desde ese entonces y ya han estrenado como 10 más. En los últimos dos años. Y van a estrenar como 10 más en los próximos dos años. Es que tú te pones a buscar y las películas están como... Cat's Eye. Ajá. Dinner. Eh... Dejan en el cuero de otros Langoneers. Eh... The Stand. Eh... Beth Cemetery. Eh... She's in on the Corn. Eh... Wow. Ya, pero verdad. She's in on the Corn de Stephen King. Se me olvidó. Que son una soberana mierda. Night Flyer. Eh... Wow. La mayoría... Dime. No, y la cosa es que... Ajá. Yo vi... Yo vi... Perdón. No, no, sigue. Yo vi Night Flyer. Night Flyer es una mierda, pero de las mierdas más grandes que yo he visto en mi vida. Pero la novela está bien nítida, mano. Entonces yo no sé si es que estas cosas caen en las manos incorrectas. Ah, probablemente. Y Stephen King le da el pito bueno. Yo no sé, porque la novela está súper nítida, mano. Money, 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 money. Money, money, money. Stephen King está... Sí, mano, pero a contra. Como que deberían tener un poquito más orgullo, ¿no? Es que como él hace tanto... Él escribe tanto... Que... Realmente yo creo que ni le importa. Ya hablo así. Stephen King escribe como tres novelas semanales. Sí, básicamente. Así que yo no sé si lo han visto. Hay un conversatorio de él... De Stephen King con George R. R. Martin. Que sea, el de Game of Thrones. Que es todo lo contrario a Stephen King. Ah, el de George R. Martin. Ajá. Si Stephen King escribe tres novelas semanales, George R. R. Martin escribe una novela cada tres décadas. Está cabrón. Pablo. No, Stephen King está brutal. No, Stephen King está en la friqui madre. Era ya. Tus películas favoritas de... Basadas en historias de Stephen King. Basadas en historias de Stephen King. Basadas en historias de Stephen King. Esto me tricó un montón porque yo amo a ustedes graciados. Sí, lo sé, lo sé. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Ah, qué cool que con esto me tricó bien duro. Ok. Christine. Durísimo. La del carro. ¡Ah, Christine! ¿Por qué te gusta? Porque yo la recuerdo haberla visto probablemente en Guapa en estreno. Cuando era bien pequeño y no la he vuelto a ver. Dime por qué hay que ver Christine. Es que es Christine. Es como que... Christine te dice tabú de que era una película misterio y yo de chamaquito me escondí para verla. Ajá. Y dije como que, ah diario, estoy escondido aquí en Tremuelos. Voy a ver Christine. Soy el más hardcore. Y whatever. Y la vi y no me dio miedo. Ajá. Y Stephen King, Stephen King tiene este poder de hacer el horror que no te de tanto miedo, sino que te cree esta ambientación. Ajá. En la cual tú te sientes como nervioso o tenso, pero no te da un terror que no puedas dormir. Ok, ok. Durísimo. Y eso, y eso para mí es como que diablo loco, tú tienes esta freaking magia de hacer esto. Ángel, ¿de qué año es Christine? Ángel está ahí en el fact-checking. Christine es del 1983. Uff, 83, durísimo. Durísimo. Entonces tiene todos estos elementos de películas ochentosas, de escuelas, este chamaquito aquí, con este chamaquito que es un poco más bonitillo y aparecen los bullies y la chica rubia del sitio, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tiene también esta versión bien ochentosa. Ajá. Que de hecho, no sé, no sé si has visto que la serie American Horror Story va a tirar, básicamente va a ser una serie, el season nuevo va a ser Slasher. Va a ser American Horror Story, 84. Y en un campamento estilo Jason, estilo Michael Myers, estilo Halloween, y eso a mí me tripea mucho esa década de los ochenta en cuanto a horror. Me parece que es fácilmente la mejor época del cine en cuanto a horror y me atrevo a decir que en ciencia ficción también. Quizás los dos mil y los noventa, es que los noventas tienen a Matrix, pero... Exacto. Pero whatever. Ok, Ángel, ¿tu película favorita de Stephen King basada en una historia o novela de Stephen King? Mira, yo siento que es mucho como dice el Aya, es la que recuerdo, porque es la que recuerdo que crea este mismo tipo de... no es un miedo como aterrador como tratan de venderlo ahora, sino como esta tensión, y para mí es Cuyo. Cuyo. Sí, yo conozco a Ángel desde hace años y siempre ha sido Cuyo. Siempre ha sido Cuyo, yo creo que por eso le tengo miedo a los perros al sol de hoy. Imagínate tú, Cuyo es de los finales de los ochenta, principios de los noventa. Cuyo sale el mismo año que Christine, en el mil novecientos ochenta y tres. Obviamente, cuando tuve a Beethoven con rabia, en el ochenta y tres, me imagino que fue algo bien impresionante. Sí, pero acabo de mencionar que tanto Cuyo como Christine son dos mierdas brutales de películas. Sí, cuando tú las ves de grande y es como que, espérate, esto es lo que es. Este tipo de películas no se debe ver con mentalidad moderna. Se debe ver como una cápsula en el tiempo. Igual que cualquier otra película que no sea de tu época. O sea, cuando yo veo algo de los noventa es con mentalidad de los noventa. ¿Qué significó esta película? Independientemente de que te pongan la mentalidad del sesenta, la película es una mierda. Es una mierda. Hay que verla. O sea, es Cuyo, Cuyo en específico. Es una mierda, pero una mierda arrastrada. Y unas actuaciones malísimas, unos tiros de cámara horribles, igual que Christine. Christine también es mala. ¿Cuál fue la película? Lo que pasa es que son estos pleasures que uno tiene, como de esta sensación de cuando te montas en una máquina que estás como que asustado, pero a la vez sabes que estás en un safe zone. Ah, ok. Exacto. Y Stephen King... Exacto. Stephen King tiene el don para hacerte sentir así y eso es lo que gusta. Nice. Nice. Hubo una película hace unos años, Don't Breathe. Esa es la de... La del tipo ciego. Que lo hace este hombre. Eh... Es el que sale en Avatar. Es el que sale en Avatar. Es... Es el que sale en Avatar. Con un perro. Con un perro. Con un perro. Con un perro. Y la escena está tan intensa. Yo dije, pueden hacer un remake de Cuyo. En cualquier momento. Tienen que contratar a esta misma gente. Y buscar la forma de estirar el chicle por por lo menos 80 minutos. 100% de acuerdo. Ok. Yo voy a dar la mía. Esta es mi película favorita de Stephen King. A la fecha lo sigue siendo. Y de 1990, Misery. Yo... Ufff. Amo Misery. Y cada vez que la ves... Misery... Misery entra en las películas que están mejor dirigidas de Stephen King. Ya entra en esa otra lista. Si. No. Definitivo. Y obviamente Kathy Bates ganó el Oscar a mejor actriz por esa película. Pero... Mi... Mi hermano. Es una anécdota. Mi hermano. Eh... Le gusta el horror. Pero está acostumbrado al horror de los dos mil pa'lante. Tu sabes que es medio mierda. Si. Bastante mierda. Que muchos jumps que... Muchos... Tipo... Tipo Black Christmas. Que... Que le guá. Mucha mierda. Y... Y yo les dije, deja... Les voy a poner esto. Siéntense conmigo a verla. Y cuando llegó la escena. Del... Del hammer. Del martillo. Ajá. Y ellos vieron la escena. Y yo le... Y ellos dijeron, wow. Y yo le dije, eso es horror. Toda la tensión que... A la que llegamos hasta este punto. Y de aquí en adelante. Es horror puro. Porque tú estás sintiendo a este tipo que no puede hacer nada. Y esta tipa lo tiene totalmente... Es una fucking psycho. Y quiere que escriba su... La novela. Y no está de acuerdo con lo que escribió. Pero... Yo amo Misery. Misery. Un peliculón para el que no vaya. Pero... Pero... Pero tú sabes que es más horror que eso. Cuéntame. Zumba. Que a Stephen King le pasó algo similar. Ajá. Uh. Sí. Eso... Es más horror. Sí. Sí, 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 sí. A Stephen King le pasó un accidente de carro. Creo que fue como 15 años después de lo que... De entrenar la película. Ajá. Y una fan lo rescató. Ella. Diablo. Sí. Y se lo llevó a su casa. Y lo curó. Y pues ella llamó al 911. Y el 911 fue. Y toda la cuestión y qué sé yo. Pero Stephen King tenía un terror increíble. No me imagino. Es bien similar a lo que pasó. Sí, no. Es su... Su cerebro maquinando. Y me imagino que... Si esa película es para los 90. Esa es una de las que se acordaba que escribió. Ajá. Exactamente. Esa estaba fresca. Este... Era ya. Otra película de Stephen King. De la que quieras hablar. La tienen que ver. Sea buena. Sea mala. Sea B-Movies. Sea por nostalgia. Esa película que tú recomiendas de Stephen King. Que... Diablo. Esto es... Esto tienen que verla. O miniseries. Shawshank. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Fácilmente en mi lista podría ocupar el número uno. Tengo a Misery por un pelo. Shawshank Redemption. Más que Green Mile. A mí me gustó Green Mile. Pero Shawshank. Sí. Para mí... Shawshank es otra cosa. Es otra cosa. Exactamente. Y tú estás de... Y lo brutal es que esa novela no está en larga. Y la película es larga. Sí. Y la película es larga. Y la película... Y la novela... Si no me equivoco. Se llama... Rita Henworth and the Shawshank Redemption. No sé si... Si estoy en lo correcto. Pero yo lo pude verificar por ahí. ¿Estás en lo correcto? Sí. Sí. Ángel está ahí... Pulido. Perfecto. Esa novela no es ni tan larga. Entonces la película tiene una tela para cortar tan brutal. De hecho yo creo... ¿Verdad? Si puedo equivocarme también. Es Fran Darabon el que está detrás de la dirección. La dirección. Es lo correcto. Es correcto. Exacto. Y es como que Fran Darabon está tan... Yo conozco personalmente a Fran Darabon. Tengo la oportunidad de estrecharle la mano y hablar con él. Y el tipo es súper buena gente. Es súper brutal. Tiene una visión del cine tan salvaje. Y es el único que le ha hecho justicia. 100% a Stephen King. Porque aunque la novela no sea la mejor novela del planeta. El tipo hace que sea. Y parezca la mejor novela del planeta. Y eso está brutal. Ajá. Pues definitivamente. Se está en el top 5. El cuidado si 3. No. Top 3. Definitivo. De las mejores adaptaciones de Stephen King. A la fecha. Es un peliculón. Es de mis favoritas también. Los twists. La intensidad. El elenco. Ahí con Morgan Freeman. Y... Ya no. Eh... Hasta cierto punto. Dean Robin. Ajá. Dean Robin está en la friki madre. Y obviamente esto... Vamos a dar spoiler. Porque son películas que salieron en los 90, 80. Y... Y como quieran vamos a dar spoiler. Esto... Spoiler alert. Cuando empecemos. Esto no son spoilers. Esto es... Porque si tú no lo has visto. Si tú no has visto Show Shack en el 2019. Usted es un morón. Exactamente. Fucking Yuka. O sea... Usted tiene que ver esa película. Deje de escuchar el podcast. Y vaya... A ver la película de la manera que usted desee. Yo la tengo en DVD. Si usted la busca en Google. Y pone... Streaming online. Es tu problema. Yo no la auspicio. Pero tiene que verla. Usted ponga en Google. La mejor película hecha de una novela. Y te va a salir. Debe estar ahí. Debe estar en la conversación definitivamente. Ángelo. Paso la batuta. Otra novela de Stephen King. O miniseries. Que tú creas que sea... Díjalo. Esto hay que hablar lo que sea. Para descuartizarlo. Mira. Ahora mismo tenía dos en mente. Pero me quiero ir por una que tal vez... Yo por lo menos... Yo no sabía que era de él. Ajá. Hasta que estoy leyendo ahora. Y es Dolores Claiborne. Que es con Kathy Bates. Que es con Kathy Bates también. Yo recuerdo haber visto la película. Claramente no. Yo no la vi. No sabía. Que... Que es de él. Y es este thriller de... Esta cuidadora. De una señora anciana. Eh... La señora cae por las escaleras. Y presenta a Kathy Bates encima del cuerpo. Y el cartero la ve. O sea. Empieza esta investigación de si ella la mató o no. O sea. Es este thriller que tal vez no es tanto un... Un... Un terror. Pero si es... Y ahora... Leyendo ahora. Como que no sabía que era de él. Ahora... Ahora es que me enteré. Fue ahora el momento que... Ok, ok, ok. ¿Tú has visto esa? El allá. Eh... Si. La vi. Para mí también fue un suero. Jajaja. Y... Y... Es bien... Es buena. Pero es bien lenta. Es como que... Tienes que estar en el mood para verla. Exacto. Eso... Eso pasa. Eh... Vamos... Ay... No... Vamos a hablar de la miniserie de IT. 1990 también. Antes de irme la miniserie de IT. Para entrar en ese tema contigo caliente. Que acabas de decir la palabra miniserie. Y recordé de algo. Ajá. Y es la serie de Hulu 11-22-63. 11-22-63. Que es con James Franco. Esa película está... Esa serie está salvaje. Duro. Antes de irnos. La de John Cusack con Samuel Jackson. La del hotel. 14-08. Eso es de Stephen King, ¿verdad? Eso es correcto. Yo no he tenido la oportunidad de verla. ¿Sí? Es... La película es buena. No es guau. Pero es guau. Sé que hay... Dos finales. El theatrical. Y el... Y el director cut. Y el theatrical cut. Que supuestamente es el mejor. Es bien difícil de conseguir. Como que siempre la han... La han tirado en DVD y en Blu-ray con el director cut. Eh... Y básicamente uno muere y en uno sobrevive. Este... Sí. La quiero ver. Estoy bien interesado en ver esa. No podemos... Ir a... Sin hablar de The Miss. A mi... Me encanta The Miss. El final de The Miss. Que Stephen King lo ha dicho. Que es mejor que su... Que incluso su mismo final que le escribió. A mi... No he visto la miniserie. La serie. No me importa ver la serie. Pero... ¿Quién es el director de The Miss? Ángel. El director de The Miss es Frank Darabond. Y... Lleva 3 de 3. Muy duro. Es que el tipo... Y hay una versión en blanco y negro que el director indica que es la mejor forma de ver la película. Yo no la he visto en blanco y negro. Mira. Frank Darabond. The Miss. Green Mile. Choshen Redemption. ¿Alguna duda? No, no. Está muy duro. Está muy duro. Estos últimos años salieron un par de películas de... Basadas en novelas de Stephen King en Netflix. 1922. También con... Con este hombre. Con el protagonista de The Miss. Y The Punisher. Muy buena. Sí. Esa está en el libro de Un Cielo Sin Estrellas. Ok. Este... Son tres novelas cortas y una de esas novelas cortas es esa. Durísimo. Es buena. Es muy buena. Yo la leí durante el huracán maría y me entretuve muchísimo. No me imagino. Eh... También está Gerard's Game en Netflix. Eh... Esa yo no la he visto. Mi novia la vio y me dijo que es muy buena. Sí. Gerard's Game está buenísima. Checala. Te va a gustar. Eh... Por ahí viene una... Tallgrass. In the Tallgrass. En el Pasto Alto. Ah... Escuché de esas. No sé nada de esas. Yo tampoco. No sé absolutamente nada de esas. Alguna otra de las que quieras hablar antes de entrar ahí de lleno. Sí. By the way. Volviendo a 11-22-63. Ajá. Cuéntame. Sí. Si no lo has visto con James Franco y Chris Cooper. Nice. Y el director y los productores y demás de J.J. Abrams. Durísimo. Y Steven Spielberg y Steven King están juntos ahí. Creo que los traen una cuestión. Tú sabes casi nada. Tú siempre me has recomendado una serie, no una película. De Dom. Sí. No es... Ah... De Dom es de Steven King. Correcto. Tú siempre me la has recomendado. No la he visto. Pero lo voy a hacer eventually. Sí. Pero... 11-22-63. Primero. Ok. Eh... También podríamos hablar bien brevemente sobre... Eh... Ah... La tenía en la mente. Se me fue totalmente. The Shining por mencionar alguna. De 1980. ¿Va sobrevalorada o no? Elaya. The Shining. Sobrevalorada. Totalmente sobrevalorada. Este... Obviamente es de Kubrick. Y... Y... Me matará si me escucha decir esto. Pero para mí es aburrida. Lenta. En cualquier parte de su película. Lenta. El libro le da siete palabras. Ah... No lo dudo. No. Pero... La actuación de... De... Shelly. Ajá. La actuación de ella y la actuación de John Nicholson están super on point. Ajá. Este es la del niño. Meh. Ok. Danny Torrance. Eh... Si. Está... Pero... La película tiene sus cositas clásicas. Porque, by the way, hace referencia en Heap Chapter 2 a una de las escenas más cool de The Shining. Lo sé. Here's Johnny. Y... Exactamente. Le quedó genial. Le quedó super. Si. Este... Y... Pues la película para mí está sobrevalorada. Para mí también está sobrevalorada. Entiendo por qué es un clásico. Eso que no... Que no quepa la duda. Eh... Cinematográficamente. Y... En cuanto a... Diseño... De... De set. Está espectacular. O sea... Y... Pero para mí... Kubrick... Es como que... Tengo que estar en el mood para verlo. Porque... Hasta cierto punto él es tan genial en lo que hace. Eh... Y me pasa con la mayoría de las películas que he visto de él. Él es tan genial pero a la misma vez siento que aleja a la audiencia. Es como que si no estás a cierto nivel, no puedes meterle mano a la película. Y tienes que ir... Que es accesible. Las películas de Stanley Kubrick a veces no son accesibles. Yo creo que esa es la palabra. Exacto. Y me pasa lo mismo... Con otros directores. Especialmente este director de... De Lobster. Que yo sé que a ti te gustó un montón. Eh... De Killing of the Secret Deer. Ah... Yo vi de Lobster. Y yo estaba como que... Diablo. Enti... O sea... Entiendo el... Pero... No me... No hizo click conmigo. Eh... Decirle... Lo que pasa es que... Yorgos... Yorgos es bien genial. El tipo es otra cosa. Sí, sí. Lo que pasa es que en su última película, que fue La Favorita. Ajá. Yo no lo sentía a él. Y me puse a chequear y es la única película de él que él no ha escrito. Oh... Es claro. Es claro. Y entonces cuando vi La Favorita, La Favorita a mí no me encantó. Me gustaron muchas cosas técnicas que se usaron y actuaciones y demás. Sí. Pero la película es así. A mí no importa un pleno esa historia. Definitivo. Las actuaciones no. Están espectaculares. El diseño de vestuario, de interiores, de set. Espectacular. El humor. A veces efectivo. El elenco es muy bueno. Pero la historia... Me la explota. Y cada vez que... La cámara que salía de la ua a la ua en la cocina. Que queda con otro lente. Y yo... Pero adiós. Se le acabó el bodges para grabar esta... Y no. Y se queda con otro lente. O sea... Pero es como que se sentía... Oh. Este... Ah madre. Este... Ari Aster. Tiene mucha influencia de Kubrick. Específicamente de Chining. En su forma de hacer... Horror. Definitivo. Y se ve en... En Midsommar. En Midsommar. En Midsommar específicamente se siente... Bien... Pesado. Si. Y... Tuviste el... Tuviste el extended cut... El director cut de Midsommar. Midsommar. O no. Lo fui a ver el fin de semana pasado. ¿Qué tal? Es genial. Es que a mí me fascinó Midsommar. Midsommar es... Para mí... Es el mejor trabajo hasta ahora de este año. Yo... 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 Yo prefiero hereditario. En cuanto a... A... Lo que he visto de él. Prefiero hereditario honestamente. Pues mira... Dicho eso... Yo puedo... Ajá. Yo puedo entender... Yo puedo entender por qué te gusta más hereditario. Ajá. Pero... Midsommar es esta cosa... Que te deja como... Es como... Es como... Yo recuerdo cuando yo era el chamaquito. Mi mamá hacía bizcochos. Ajá. Y... Entonces pues yo siempre me metía de afrentado. Y abrí a los quesocremas en la nevera. Me cogí una cuchara bien grande, papi. Y le metí un bocado. Perdónaste. Ajá. Y... Un día hoy... Y encuentro este... Es que me hice allí. Y lo abrí. Y cogí una cucharada super heavy. Y me metí... La... La cucharada de boca. Pa. Papi. Y era mantequilla. Pa. Te cogieron. Te mangaron. Papi. Hasta el sol de hoy... Yo estoy contando esta historia. Y me acuerdo del... Maldito mal sabor que me dejó en la boca como por tres semanas. Jajajaja. Durísimo. Y... Midsommar. Es como que tú creer que esto es un cringe kissy. Meterte una cucharada de mantequilla. Jajajaja. Durísimo. Eso es una buena... Tú te quedas con... Sí. Tú te quedas con ese mal sabor nasty. De que vi. Que diablos vi. Y son las cosas pequeñas. De la película. Lo que estás haciendo sentirte inseguro. Definitivo. 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 Por ejemplo. Y esto es un spoiler. No spoiler. De la película. ¿Ve? Hay una escena que ellos están sentados en la mesa. Con todo el ácido bla bla. Y el chamaco. Que creo que se llama Dave. Sí. Él mira a uno de los viejos de la comunidad. De la comuna. Y le dice. Ah. What's going on? Y el viejo se... Se para así de frente a él. Y le hace un aplauso con la cara. Y le aplaude. Exacto. Y hay una onda ahí. Que freaking es. Loco. Que freaking escena. Yo me cague encima cuando eso pasó. Porque no es... No es que sea scary la escena de lo que pasó. Whatever. Es que esa escena te dice. Loco. Tú no estás safe. No. Y eso para mí es como que. Wow. Loco. Son esos pequeños detalles los que a mí me explotaron la cabeza. Es. Es. Aries bien. Bien preciso. En lo que él quiere llevar. Al momento de hacer cine. Para mí la escena. La primera escena. El opening de la película. El mejor opening del año. E incluso mejor que todo hereditario. Ese opening. Eh. Es decir. Con él estamos en teléfono. Ahí están en teléfono. Ahí están en teléfono. Y tú vas a los papás. Y los papás están durmiendo entre comillas. Y tú. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Vamos a empezar con. Con la misma intensidad. De la mejor. De la escena más intensa de hereditario. Y está empezando la película. Y es la primera escena. Y después tú ves que está llamando. Y cuando se revela. Lo que pasó. Y lo mórbido. Y lo lento. Que esa cámara. Va por el pasillo. Enseñando a la hermana. De. De Florence. Que es una actriz. Que está. Este año. Con. Fighting with my family. Y. Midsommar. Esa. Esa muchacha. Y tiene más películas por ahí. Esa muchacha va. A ver candelas. Escúchenlo. Esa muchacha actúa con cojones. Eh. Que by the way. Debemos hacer un podcast. Hablando de. Hereditary vs. Midsommar. Durísimo. Durísimo. Porque. Es bien interesante. Porque son dos películas. Que. Cada cual tiene lo suyo. Y entiendo que Hereditary. Puede ser mejor. Que Midsommar. Pero. Midsommar. Te deja más. El mal sabor. Por más tiempo. Yo. Yo. Yo entiendo. Que. Hereditary. Más accesible. Porque. Incluso. Digo. Ninguna de las dos. Son inaccesibles. Para el público. General. La realidad. Ah. Qué pasó. Pero es que la película. Por lo menos. Hereditary. Las claves están ahí. Están. Repartidas. Un culto. Son brujas. Son cultos. Están tratando de invocar. Siempre salen toda la película. Que uno no se dé cuenta. Son otros 20 pesos. Y. Y. Y Midsommar. Y Midsommar empieza con un mural. Que te cuenta toda la historia. O sea. De que estamos hablando. El tipo no tiene ningún problema. En decir. Esta va a ser la historia. No está entendiendo ese mural. Pero eventualmente lo va a entender. Y es bien graciosa. Midsommar. Y los cuadros. En la casa de ella. Al principio. Ajá. El. El de la casa de ella. Si no me equivoco. El oso. Con. Que está pegado con la cabeza. Con ella. Con una princesa. Exactamente. Sí. Inmediatamente yo vi el oso. En. En la comuna. Dije. Ok. Esto se jodió. Si no. Oye. Estaba escuchando un podcast. De un muchacho que yo sigo. Que estaba entrevistando a Ari Aster. Si. Y. Y a la actriz. Y entonces la actriz. Hacia el final de la película. Ella tiene unas expresiones. Ajá. Para no dar spoilers. Claro. Ella tiene unas expresiones. Que la gente encontró media freaky. Whatever. Pero ella dice. No. Lo que pasa es. Que ese final. Duraba como 15 minutos. Haciendo otras cosas. Ok. Lo que pasa es. Que cuando pasa el cuarto de edición. Hay un montón de cortes. Y ese fue el corte final que quedó. Y por eso se ve así. Ok. Ok. Y eso me llamo. Eso me explotó la cabeza. Yo me quedo como. Que ready. Loco. Y entonces. En este extended cut. Hay un poquito más. De ese final. Ok. Nice. Nice. No. No me digas que. Creo que. No lo van a poner a la venta. En DVD. Ni Blu-ray. Ni nada. Y eso me lo explota. Solamente va a estar en la plataforma. En una plataforma de streaming. Y me endiabla. Este. O al menos eso es lo que han dicho al momento. Por eso es que existe la piratería gente. Cuando no le dan a uno. Y lo obligan a. A comprarlo de la forma que ellos quieren. No. Verdad que no. No es free. Pero. Pero. Como nosotros no apoyamos la piratería. Jamás. No. Yo. Yo. Bueno. Tu sabes que darle el free trial. Siempre. De 30 días. Cogerlo. Verla. Y cancelarlo. Ahí me cuentan. Que tú tienes como 15 imas. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. No, no. Solamente tengo dos. El mío y el de CinePR. Jajajajajaja. Jajajajaja. El de Chris, by the way. De momento me llegan las cosas de. De autoexpresos de Chris. Y yo. Pero que yo no. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. que cualquier adaptación para empezar por ahí o sea que obviamente el papel aguanta lo que sea pero tenemos que hablar de la serie de 1990 para mí lo único bueno de la serie de 1990 es la música y Tim Curry ok la he visto varias veces cada vez que veo la segunda parte que la de los adultos es como por favor que se acabe ya y la parte de los nerds tampoco es que es muy buena lo que pasa es que sale más Tim Curry y sale más Pennywise y eso hace que sea entretenida pero en mi caso lo que pasa es que cuando yo vi la película yo tenía más o menos la edad de los nerds ok y para mí fue bien impactante no me imagino sí y para mí fue bien impactante y fue esta cuestión de que pues yo hace tiempo andaba en bicicleta para todos lados igual que los nerds de la película me vestía igual que ellos y yo decía como que diablo entonces pues puede pasar a mí ajá y entonces eso me identificó tanto que yo terminé odiando tanto la película que la amaba claro y por eso para mí la película tiene muchas cosas buenas para mí la odiaba porque era efectiva y no me malinterprete yo te lo estoy hablando de una perspectiva moderna la primera vez que yo vi la película fue como los 10, 11 quizás 12 años que pasaron la miniserie en Canal 11 o en Canal 2 y era un día una parte y el otro día la otra y nunca había visto la segunda parte siempre veía la primera parte y no me arrepiento pero la primera parte todavía se deja ver tú sabes que cuando fui a ver IT esta nueva yo decía ay por favor que no pongan la parte que IT sale en la luna ajá toda esa parte de ella después yo en el hotel ella dándole el beso y ella Japanese no qué es ah ay 2016 este nada yo creo que lo mejor, lo mejorcito de la segunda parte es la parte de la biblioteca que el lo ve y nadie más lo ve ah, que los globos explotan y ahí se sangra y eso es de lo mejorcito que tiene la segunda parte y es mucho decir la segunda parte es eterna vamos a dejarlo ahí vamos a ir 2017 la segunda adaptación de la novela de Stephen King del 86 Andy Muschietti que para ese entonces era, verdad, lo que había dicho era Mama que a mí, me la Mama Mama es que Mama es más como una fantasía oscura que una película de horror, honestamente y quizás si la... una fantasía oscura, oscura mierda es verdad que es medio, el cortometraje está en la madre no sé si lo has visto, es bien cortito es menos de un minuto dos minutos como máximo es un jumpscare y está super cool pero Andy Muschietti entonces déjalo, el director de Mama va a ser y vamos a ver qué tal pero entonces tiene este elenco que está en la madre de chamaquitos que actúan como si fueran grandes y a Bill Scargaard como Pennywise con un excelente diseño y la gente cuando lo vio por primera vez tú sabes, estamos en la en la era de los changuitos claro que... porque el diseño era diferente dijeron no, eso no es la original es mejor pero puñeta tienes que ver la original tienes que ver esta nueva antes de criticarlo no importa como el Joker de Heath Ledger sí, pero by the way a mí no me convenció tampoco cuando salió la primera el primer look que le di no, claro pero yo dije no me gusta porque en vez de parecer un payaso parece un arlequín ajá y eso para mí fue un bad trip cuando lo vi fue como que hice vamos a ver cuéntame cuál fue tu primera reacción en la primera escena al ver el remake o el remake no la segunda adaptación del 2017 la escena de él en la alcantarilla con Georgie cabe mencionar que cuando yo vi el trailer que cuando salió el primer trailer yo en la página escribí y puse como que pues como que vi el trailer dice ok y no puse nada más mucha gente empezó a preguntarme ah pero por qué no te gustó bla 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 y yo vi y yo dije yo en el trailer hubiese puesto al final del trailer él mirando a la cámara diciendo como que beep beep Richie y se acababa el trailer y whatever yo hubiese hecho el trailer de esa manera que pasa cuando veo la película digo coño que bueno que no lo hicieron como yo pensaba ok ok porque porque en la primera escena donde está Georgie arrodillado en la alcantarilla cuando se escucha la voz de Bill Skarsgård diciendo hello Georgie yo por poco me meo es duro fue como que bueno que yo no vi esto en el trailer que bueno que su voz suena como la de un chamaquito eso me fascinó yo dije diablo que es duro entonces cuando veo la cara de Bill Skarsgård hablando y de momento habla con gente emoción como que como que tiene shields ajá y de momento como que como que empieza a reírse de una manera bien cínica y su ojo empieza a desviarse hacia el carajo de hecho yo estaba viendo la escena hoy porque estaba grabando algo que ya estoy trabajando algo estoy haciendo un sketch y básicamente la risa es es como y hace varias risas esa es solamente la primera que tira pero es esta sensación a diferencia de de Tim Curry que es como si fuera un asesino o alguien que se que se está pintando tú sabes que esto no es humano él se está babiando y tú sabes que lo está oliendo aunque no haga ningún tú sabes que se lo quiere comer y de momento se queda se queda friqueado y se empieza a reír y lo manipula y es toda esta todo todo lo que él hace pero el movimiento del ojo no es CGI es que el cabrón lo puede hacer es como exacto esa parte que él empieza a hablar con el nénimo entonces se queda callado mirando le empieza a babiarse es tan fricking impactante como que diablo loco sabes la película no había llevado ni 5 minutos y ya Bill Skarsgård me lo había vendido pero full correcto y él es durísimo durísimo y tu opinión en general sobre la primera parte sobre Chapter One o It a mí me encantó Chapter One fue muy bien contada con un taste muy bueno y la actuación de Bill Skarsgård tanto como en la de los nene que es pero de oro es una una interpretación de un cuento de horror bien contado con unas actuaciones flawless la verdad que quedaron salvajes todo lo que vi Ángelo tuviste It la primera correcto correcto él haya termina ahí para ver qué opina Ángel incluso esa primera escena de Georgie que es la escena más clásica de It ese tiro escenital al principio que se ve la mano de él saliendo de la alcantarilla bien larga eso quedó genial para el que no sepa en la novela It no se lleva a Georgie dentro de la alcantarilla el cuerpo de Georgie se queda boca arriba y le sigue cayendo agua y lo que te describe es que los ojos muertos se llenan de agua bien creepy porque Stephen King tiene esta habilidad de mostrar de crear imágenes que se quedan quemándote en tu cabeza y en la película es todo un narco de historia el hecho de que el cuerpo de Georgie nunca apareció y para mí como una adaptación eso está genial Ángelo It Chapter One la vi yo la vi tres veces en el cine el tema que está mencionando el haya de Tim y el payaso la primera la primera versus la segunda claro está mucha gente cuando vi el payaso por primera vez estaba como un poquito reacio reacio a la imagen lógicamente porque pues la idea de Tim Kirby era mucho parecida a John Wayne Gacy que fue un asesino real y era como un payaso era un payaso regular un payaso de época de esa misma época y así se veían que entiendo que por eso es que mucha gente como que la nostalgia de la del original se había pegado hasta que no lo escuches hasta que no hasta que no lo ves actuando hasta que no hasta ahí es que no como que no dice ok ya entiendo y definitivo la miniserie del 90 es un hito o sea es afecto a una generación completa mi anécdota con It Chapter 1 es mi novia le tiene miedo a los payaso aunque ella diga que no posiblemente por It la del 90 y yo le dije tienes que ver la película porque te va a encantar la historia de los nenes porque el desarrollo de personajes de los nenes está tan espectacular que más que horror es un coming to age y yo te voy a y yo te voy a decir todos los sustos que vienen claro está no le dije el susto cuando salió del proyector que es el mejor susto para mí y me golpeó en el cine pero este pero by the way by the way déjame tocar esa parte un momentito esa parte cuando él sale del proyector es de las cosas que menos me gustan de chapter 1 de verdad a mí me encanta sí yo sé que a mucha gente le encanta pero esa parte cuando yo la vi fue como que lo vi y hice como que esto no le vio pasar y no me gustó porque me gustó todo el build up que tenía cuando aparecía dentro de la pantalla era con el pelo de la mamá y el pelo se va echando para el lado y se ve la cara de él y toda la cuestión yo dije diablo que brutal está esto y de momento cuando sale de la pantalla es como que es un jumpscare más del montón entiendo por qué no te gustó y si lo hubieran dejado sin esa parte hubiera sido bien interesante porque el abuso es emocional hacia Bill y es un abuso bien fuerte psicológico hacia hacia el personaje y hasta cierto punto y en toda la película el abuso es más emocional y psicológico de Pennywise hacia los muchachos hacia los nenes de Loser Club que cualquier otra cosa alguna otra escena memorable de la primera parte que quieras hablar la primera la de Georgie Georgie durísima durísima esa escena la puedo ver una y otra vez y me encanta como está dirigida sí espectacular Ángel alguna escena que se te venga a la mente rapidito yo lo sigo diciendo hasta el sol de hoy el actor que hace Georgie me da miedo siempre ah diablo la escena de cuando está en el no es ni vio es el nene gritando en el sótano en el sótano que está lleno de agua y después Pennywise como si lo tiene como si fuera un un como se llama un puppet con un ventrilo y la escena que le está el payaso todo blado dentro del closet durísima durísima que en la segunda parte hace una referencia que esa es cuando va donde Eddie le dice como que y se le pega ahí bien cerca y lo babea todo y está con la mano rota y después viene Beb con el con el pedazo de verja y se le espeta durísima no la el chapter 1 tiene muchas escenas memorables creo que fue una gran adaptación creo que fue una decisión bien inteligente en vez de hacerla como la novela que va flash que va a los adultos a los niños a los adultos a los niños simplemente trabajar en el área de los niños para no tener ¿verdad? para poder ser un poquito más libre en la segunda parte y llegamos a chapter 2 que baile que baile la 1 mi personaje favorito es Eddie Eddie está durísimo para mí son obviamente sin contar a Pennywise que sabemos que está durísimo Bill Skaggart Richie y Eddie son mis personajes favoritos pero también me encanta el arco de historia de Ben y Beverly y Beb me encanta ese romance y el arco de historia de Bill también es consistente quizás es más débil para mi gusto pero su su arco emocional de querer encontrar el cuerpo de su hermano de como que tener la esperanza todavía de que su hermano esté vivo está durísimo ¿cómo tú crees que hubiese funcionado ese triángulo amoroso de Bill Ben y Beverly si en verdad hubiesen usado la escena de los días esa escena en para que en la novela lo que ellos se llevan en común es que todos se acuerdan con Beverly correcto para el que no sepa en la novela ellos después de que se enfrentan a Pennywise en los sewers cuando son niños ellos no saben cómo salir de allí están atrapados básicamente y básicamente tienen una guía es bien tampoco se lo describen bien gráficamente es como dos oraciones como mucho y tienen una guía y eso es lo que los une los vuelve a unir ella los besa todo y whatever whatever bla bla y así es que logran salir eh hubiera sido pero el triángulo amoroso ahí se hubiese intensificado pero a 20.000 maneras si este hubiera sido interesante y hubieran hecho una mención aunque fuera un guiño un easter egg a eso pero y no sé y creo que sí definitivamente hubiera sido más intenso si lo hubieran añadido a la historia pero entiendo porque no está definitivamente no definitivamente entiendo porque no está si si porque no estamos en la era de los changuitos y ya de por si la gente estaban peleando por los posters porque eran muy feos mire ¿tú puedes creer cosas igual? que se quejan de todo ¿cómo que? sí mano puedo creerlo a esta altura puedo creerlo es como que es estúpido es tan ridículo pero no tienen más nada que hacer hubiera sido interesante y de hecho lo estábamos comentando en la cuando la fuimos a ver un grupo como que diablo y si pusieran esta escena y yo diablo no la iban a poner porque tampoco en el libro la escriben es simplemente que se dan un beso y lo dejan todo implícito pero pero hubiera sido interesante más allá de eso vamos a ir chapter 2 y lo primero que hay que decir es que el elenco está espectacular cuando tú me dices que tiene a James McAvoy a Jessica Chastain a Bill Harder obviamente Bill Scargaard regresa como Pennywise y los chamaquitos otra vez están en los flashbacks pero con esos primeros tres especialmente con James McAvoy y Jessica Chastain antes de ver la película yo dije ok estamos el elenco no va a excepcionar exacto una vez empiezas a ver la película ahora vamos full a EAP chapter 2 tu opinión en todos los aspectos que se te ocurra lo que tú quieras hablar háblame la ya mano algo que me encantó de EAP chapter 2 fue el trailer de de Joker el trailer de Joker está durísimo mi película más esperada del año antes de empezar la película quedó super mega duro no no pero hablando hablando eso fue en serio pero hablando de chapter 2 este hermano definitivamente el casting está espectacular exacto más en el personaje de Eddie y en el personaje de Rich si durísimo se robaron el show James McAvoy está ahí porque James McAvoy pero de verdad de verdad no hacía falta a cualquier otro actor que se parezca a Billy y Brega igual James McAvoy está ahí solamente para vender la película definitivo y muy felizmente cualquier película en donde yo vea James McAvoy yo la voy a ir a ver o sea que funcionó porque James McAvoy es James McAvoy pero para mí esta es su interpretación más floja en su carrera tengo que volver a ver Welcome to the Punch y con su carrera respetable ah ok ok tengo definitivo es nada o sea él no hizo nada él no hizo nada memorable lo que me gustó de James McAvoy en esta película es que hizo una gran imitación del actor que hace débil cuando joven cuando cuando empiezan a guiar y obviamente eso no es nada para James McAvoy eso es como que él lo puede hacer hasta acabado de levantar entiendo porque entiendo porque indicas que cualquier otro actor lo pudo haber hecho y es verdad claro no es nada o sea tú quitas a James McAvoy y la película no sufre ni un segundo película favorita de James McAvoy la mía Atonement 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 no sé ¿cómo se dice? Atonement está a otro nivel otra cosa me destruyó yo vi esa película y estuve tres días una semana en depresión Atonement 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 está a otro nivel hasta los ojos se parecen diablo que dura es la que hay en la farmacia ajá durísima diablo a otro nivel son los mismos ajá el casting que es espectacular todos se parecen un montón ajá hasta Ben es un tipo que está físico pero tiene algo en su cara que se parece a Ben joven al Ben gordito es idéntico loco es idéntico es como si ponga ponga a ese actor gordito a rebajar y que sea adulto va a ser exacto el punto exacto y eso hay que darse al cast obviamente Jessica Chastain que era la que iba a hablar antes que te interrumpiera Jessica Chastain y Jessica Chastain también a mí no me hubiera molestado ver a Amy Adams a mí tampoco pero porque Amy Adams puede hacer lo que sea pero para el rol que tiene y ya que Muchetti ya había trabajado en mama con Jessica Chastain entiendo por qué la pusieron no me molesta para nada Jessica Chastain tiene una actriz de ocho pared también definitivo que te gustó y que no te gustó no la película no me gustó no te gustó no me gustó es una película repetitiva larga dos horas y cincuenta minutos dos horas y pico pues eso es lo que dice el papel para mí duró como cuatro en algún momento estuve el desesperado que se acabara pero eso me pasa con lo original también ok este el personaje de Pennywise estuvo súper desperdiciado ok no me gustó lo que hicieron con él las escenas que Pennywise sale en el parque de béisbol debajo de los pies ajá ese es el mejor momento de Bill de Bill Cascar en toda la película esa es la mejor escena de Pennywise en toda la película definitivo y es básicamente una copia de la escena de Georgie exactamente esa escena perdón no 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 síguelo ok esa escena para mí es lo mejor de Pennywise punto segundo la historia trataron de abarcar tanto en todos los personajes que llega un momento que se torna como que diablo loco ya basta vamos a lo que venimos punto mucha gente se ha quejado de la primera media hora de la película la primera media hora de la película es lo más que a mí me gustó de la película porque se tomaron el tiempo en crear un build up y de crear una crearte esta ambientación de estos personajes que tú no sabes nada en un periodo de 27 años correcto y eso quedó genial me encantó la primera media hora fue como que diablo esto está súper duro porque es un build up donde la película se torna lenta es cuando cada uno tiene que hacer sus misiones básicamente y todas son lo mismo y la misión y la que funcionan perfectamente como cortometrajes todas cada uno va a un lugar encuentra algo se enfrenta a Pennywise vuelve para atrás sí entonces tiene la típica escena estúpida de que por ejemplo mira la escantarilla escuchar la voz de tu hermanito hace 30 años como un niño y te pegas como que eres tú estás aquí vamos para allá es como que imbécil tiene este horror imbécil de momento lo difícil siempre de la parte de los adultos es que cuando son niños es más fácil tú aceptar que ellos le tienen miedo a un payaso porque es un payaso y son niños cuando son adultos se supone que ellos empezando por Beverly que de por sí ella no le tenía miedo a Pennywise porque lo que le estaba pasando a ella en su vida personal era peor que un payaso y eso me encantó de la primera parte a mí me gustó a mí me encantó a mí me encantó esta película entiendo que es verdad repetitiva pero también lo que me gustó es que todos los arcos de historia que se dejaron abiertos para la segunda parte los supieron cerrar incluso los personajes que no tenían mucho desarrollo como Mike el desarrollo en la primera fue eh pues sí tienes que matar cabra whatever tienes que matar ser no whatever tus papás se quemaron incluso en el desarrollo en esta segunda parte un poquito mejor me la explotó que volvieran a traer al bully de la primera eso sí pero pero como que yo hubiera por favor te voy a dejar hablar a ti un rato porque yo soy un presentado y me voy a tomar la tienda no no te preocupes pero pero yo no tengo problemas con el arco de la historia para que la aclaración yo no tengo problemas como se ve visualmente fotografiada la película lo que tengo problemas es que la película recurre recurre a cosas que no tiene que ir ¿sabes? por ejemplo muchachos tú hiciste una película en el 2016 súper durísima sin recurrir a estupideces entonces ¿qué pasa? cuando me haces la parte 2 y recurres a un chorro de imbecilidades me la explotan loco o sea en la escena de la vieja que sale en el trailer esa escena está súper dura como sale en el trailer ¿no te gustó no te gustó que tuviera la cosa que tuviera la cosa ok ok sí sí el CGI muchachos ¿por qué tienes que enseñarme el muñequito? muchachos falla mucho y es consistente en sus efectos visuales como si su película no fuera de millones y millones de dólares para y y era mejor que hubiera sido la vieja corriendo honestamente claro claro la vieja corriendo para que yo me hubiese cagado encima definitivo definitivo tú sabes la película The Visit claro lo que es The Visit y de la de Deborah Logan este ajá exacto The Possession creo que esa misma sí sí sé que es la que me dice que también es fan footage esas dos películas con esos viejos corriendo en medio de la noche no y el de Visit que la vieja corre por debajo del sótano ajá ajá o sea esa escena de la vieja loco no había nada de necesidad de usar CGI ni monstruitos ni nada por el estilo te lo compro te lo compro 100% eso me lo explotó y el CGI de la película tampoco a mí me encanta pero y y para colmo sale el muñequito ese otra vez también el leproso que ve la 1 Eddie ajá correcto vuelve a salir en la en la escena de la farmacia pero cuando salió aquí me lo explotó otra vez pero me dio mucha gracia esa escena porque es la escena donde Eddie se da cuenta que puede lastimar a y después le explotan la cara y lo comiten es como que ah la película recurre mucho a tensión 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 efectos malos de CGI con monstruitos que no tienen que salir y risas risas y eso hasta cierto punto me gustó la escena del parque de atracciones la casa de los espejos está durísima yo no sé si a ti te gusta ah sí pero espérate ahora vamos para allá ok en esa escena de Eddie que está con el leproso ajá que pone en la canción ajá ok eso quedó súper nítido para una película de Deadpool pero en esta película hubiese funcionado mejor si la edición no hubiese sido tan pequeña fue como que pasó esto pum ajá el chiste se acabó el chiste ok ya como que no me libre a reírme aquí ok ok y era como que la edición ahí como que ok entiendo lo que quería hacer pero el editor estaba pensando en otra cosa ok eso me lo explotó este cuando la escena final para no dar spoiler que Pennywise se convierte en Pennywise y otra cosa más también me lo explotó fue como que otra vez los muñequitos eso lo soqueó la casa que estuvo construida ahí por más de 27 años destrozada y nadie la vio como el turbo público ni la eliminaron eso también me lo explotó eso me hace pensar en Monster House la película de muñequitos fue como que ya lo vivimos aquí hace 30 años y esta casa está aquí quema hace 30 años que cool tú sabes lo que me hubiera gustado de la película que en vez del bully que estaba viejo y que sobrevivió los bullies del principio de la película que simplemente eso lo dejaron al aire como que pues sí en este lugar hay gente mala gente homofóbica yo hubiera preferido que hasta cierto punto de la misma forma que Pennywise aunque fuera repetitivo que Pennywise lo hubiera cogido a ellos como hizo con este cabrón en la primera porque para qué mostrarlo para qué mostrarlo ese opening de la película está duro que lo tiran es un horror que se siente nasty porque se siente que eso puede pasar bueno aquí mismo en Puerto Rico ha pasado que tiraron a un chamaco por el puente como te dije la primera media hora es genial un truco de magia pierde su magia cuando te enseñan el truco entonces es como que hermano en serio tú me estás mostrando estos muñequitos que son totalmente innecesarios loco estos muñequitos de Death Note de Fins si es verdad se parece a Shinigami tiene toda la razón era como que es en serio loco esta historia está más nítida la historia está súper nítida porque tienes que usar esta porquería sobre todo cuando son adultos y sus miedos deben ser más ¿verdad? en mi opinión deben ser más corriente a la etapa de la vida que ellos están ¿por qué me enseñas esta cabeza araña de Toy Story? yo creo que fue alguien que mencionó eso no sé si fue un micón ya sabemos el origen de la cabeza de Toy Story ¿verdad? sí no sé si fue un micón fue Chris entonces el bully con su amigo del video de Thriller es como que mierda toda esa parte por eso te digo yo hubiera preferido que eso ni saliera en la película yo hubiera preferido que Eddie de momento apareciera con un parche en la mejilla y yo decir ¿por qué carajo le pasó? y pensar que es un error de continuidad a todo ese arco de historia que para mí ¿qué pasó? nada acuchilló a Eddie lo apuñaló después vino a atacar a Mike después ¿quién fue? Bill no Richie le metió un hachazo con un hacha que no tenía ni filo exactamente es como que mano de verdad se fueron por la tangente un montón de veces y yo como que diablo en serio tienes un descojón con estos muñequitos saliendo por toda la película eso me atribió bien duro o sea yo estaba casi como que diablo en serio entonces ¿qué pasa? el monstruito ese que está con el bully es un zombie es como que what the hell loco que carajo y nadie lo ve nadie lo ve está guiando exacto es la primera vez que sale que sale por ahí de la celda sí quedó genial una vez sale así rápido corriendo es como que loco ya me pusiste esto como tres veces en la película ya esto sale en la 1 no funciona el chiste del correr rápido temblando incluso una de las escenas más creepy que tiene la parte 1 es cuando Pennyway sale bailando ridículamente porque tú dices ¿qué es esto? exacto entonces esa escena en la que sale como temblando como que se quedó súper brutal verla una vez una vez ya me la enseñó seis veces no me importa te entiendo perfectamente y eso me bastribió tú no sabes cuánto o sea la película a mí no me gustó porque recurrió a cosas que no eran necesarias y sé que Warner Brothers tuvo que haber metido la mano en él dos mil veces por encima de Muchetti pero eso me lo explotó y por eso no me gustó ir la vi y fue como que no es memorable no tiene escenas memorables para mí no me gustó punto los primeros media hora está así a mí un corto de media hora y se acabó a mí me encantó estoy en el otro lado del espectro a mí me encantó no es mejor que la uno definitivamente pero estoy bien satisfecho con cómo cerraron todos los arcos de historia más que todo por eso todas tus negativas están más que justificadas y estoy de acuerdo contigo para mí no arruinaron la experiencia sí siento que hay una mejor versión de esta película en algún lado que no tenga muñequitos que no tenga esos efectos quizás un poco más seria no en cuanto a risas porque a mí me encantó Bill Harder y el personaje de Richie y el de Eddie en general sino que el deber de monstruito pues cosas que sean más acorde a la edad que tenían los personajes por ejemplo tan sencillo como lo mencionamos la vieja en vez de ser un monstruo que fue una vieja con un cuchillo suficientemente psycho para un adulto no había la necesidad de hacer el CGI y en eso estoy 100% de acuerdo a mí me encantó cómo utilizaron el personaje de Stanley que se suicida al principio de la película y cómo él se mantiene como el corazón del filme hasta cierto punto y cuando le llegan las cartas al final a todos ellos como que no a diferencia de la miniserie es como que ah ok este personaje le pudieron le dieron un un protagonismo que que no sabía que no esperaba y siento que trabajaron muy bien ese personaje me encantó que Beverly terminara con Ben ya que mencionaste eso la escena esa del restaurante chino en la que de ti está la fortuna me lo explotó también a mí me pareció funny pero no 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 la escena como tal no tengo problemas con ella tengo problemas con lo que aparece los bichitos los muñequitos los muñequitos si sabes que me gustó que después cuando llega ellos se están yendo el chamaquito que termina muriendo el mismo chamaquito el chamaquito con la peor suerte del mundo su comediante favorito lo insultó el otro lo cogió en medio de la calle y un extraño lo restregó después del circo se lo comieron que hablo por cierto esa escena de los espejos también me explotó una parte ¿cuál? era como una coreografía entre ir dando cabezazo y James McAvoy dándole puñitos al espejo que sabía que no iba a romper jamás en la vida como le estaba dando y era como que ok busca otra opción loco porque eso no te está funcionando así pero como dato curioso James McAvoy se rompió el tobillo en esa escena dándole pata al espejo a lo mejor los puñitos porque ya no no le quedaba más de otra porque no le servía el pie pero esa escena sí a mí me encantó a mí me encantó esa escena también y que de momento cuando él la rompe y lo que se llena es sangre hasta cierto punto yo pensaba que era Pennywise haciéndole una ilusión a a Bill pero no resulta que sí lo se comió alguien creo que creo que hay una mejor versión de esta película que la que vimos si tiraran un director cut lo vería si tiraran una versión de la película que sea más como el libro que está yendo entre las dos películas sería un trabajo cabrón pero la vería también el estatua esa de Lumberjack también me lo explotó eso me lo explotó también bien duro hay más cosas que me lo explotaron que yo sé que no ok básicamente todas las escenas de misiones te la explotaron y eso es definitivamente ¿todas las escenas de qué? de misiones porque los mandan a misiones individuales busca esto busca el objeto y y whatever y enfrenta a Pennywise aquel va a la farmacia a buscarle el respirador whatever la pompa de asma y enfrenta a Pennywise aquel otro va al Lumberjack y enfrenta a Pennywise ¿quién más? ¿quién me falta? Eddie ah Ben ¿qué carajo estaba buscando Ben? la notita la notita en el armario y enfrenta a Pennywise de hecho ese se me gustó fíjate la de Ben de las misiones fue la más que me gustó porque él está en la clase él está en la clase y está dormido ah es que sale Ghost Rider es que le guá es que le guá me lo explotó también el Ghost Rider el Ghost Rider es la parte mala de la escena sin embargo sin embargo en base al poema de él eso es lo que me gustó porque by the way esa misma escena es la que me lo explotó en la 1 de verdad a mí me gusta y es que sale que sale como un esqueletito como tipo Jason and the Argonauts persiguiéndolo ah sí, sí, sí eso es en la librería diablo qué mierda qué mierda exacto pero entonces después cuando él se mete dentro del armario y está el negro atrás el póster del negro con los ojos blancos que me dijo y no es un negro ese se veía negro parecía se veía negro pero no es negro creo si no me equivoco es Jonathan McKnight del grupo New Kids on the Block que ese es el grupo que a él le gustaba parecía parecía Michael Jackson el thriller lo que se le viene a los ojos y tú sabes y ya tú sabes lo que viene porque el tiro de cámara va a dar de un lado para otro tres veces antes de que salga Pennywise claro pero está contando sí pero está cool esa escena me gustó y de las misiones pienso que es de las mejores una vez ellos van al sewer con Pennywise está Pennywise araña hacen el ritual no funciona carajo este en general esa parte me gustó ahí es donde más destacan los personajes de Eddie y Richie esto como que básicamente se vuelve pero cuál era el arco del nene el arco del nene que está en la casa de espejo es como que loco o sea como que ok esto está pasando otra vez pero ya el nene no tenía nada de hecho cuando se murió fue como que ok next no importa el único que estaba traumatizado era James McAvoy y lo superó rápido super rápido ese nene como que totalmente innecesario si el nene no está la película sigue corriendo igual que la nena no la nena tú sabes cuando ve un slasher y están los 10 personajes y la protagonista y tú sabes ah estos van a morir en los primeros 30 minutos exacto lo que pasa es que esta película tiene 30 personajes exactamente y básicamente solamente mueren dos de los importantes y uno muere el principio y el otro muere el final no sé a mí entiendo por qué te gustó porque no es una mala película lo que pasa es que a mí no me gustó porque me frustró entiendo entiendo yo la tengo ahora mismo entre mis favoritas del año eso no sé si dicen mucho de de mí o del año pero este año este año ha estado bien mierda honestamente este año ha sido bien frustrante para mí el cine la mayoría que he visto me ha decepcionado yo soy mega fanático de Godzilla Godzilla King of the Monster bueno se ve bien este mega fanático de Tarantino Tarantino me encantó One's a One Ative es el de las que no me decepcionaron a mí no me encantó o sea me gustó mucho a mí me encantó el último acto me encantó la escena de Rancho el personaje de Margot Robbie me la explota lo pudieron haber eliminado ya casi ni habla no sé para qué sé por qué está ahí sé por qué el Tarantino la puso ahí no le voy a discutir a Tarantino pero definitivamente hay una versión mejor sin ella este a mí me gustó mucho con esa pantalla yo escuché no es mi favorita no no para mí la está en el medio ahora mismo está entre este Inglourious Bastard es mejora en mi opinión Resident Evil 2 es mejor Pulp Fiction es mejor Kill Bill Vol. 1 es mejor y voy a aclarar porque sé que hay un chorro chandito idiota que van a estar diciendo a la gente no le gustó la película es ridículo yo escuché tu podcast a ti te gustó la película sí a mí me gustó la película by the way es de lo mejor del año pero en la vida de Tarantino no está en sus mejores películas está en el medio para mí está en el medio está sólida puede ser un 5 un 6 a mí yo no he visto Jackie Brown así que no no puedo opinar sobre esa pero para mí es mejor que Kill Bill Vol. 2 a mí me gusta mucho Hasteful 8 pero Jan Gunchain no la he visto más de una vez tengo que volver a ver Jan Gunchain yo sé que tú tienes a Jan Gunchain por encima de One Super in a Time y lo que tú dijiste en tu podcast que para mí es la mejor descripción es la película más madura de Tarantino pero la menos aventurera eso es para mí la mejor descripción del filme y eso no es ni negativo ni positivo es básicamente si quieres ver un Tarantino maduro lo vas a encontrar si quieres ver un Tarantino que experimentando no va a ser Elaya básicamente vamos a terminar con It Chapter 2 aquí gracias por acompañarnos en esta parte del podcast para que Angelito también hable Ángel quiere hablar de algo en particular estaba viendo trailers Ángel obviamente no ha podido hablar porque no ha visto It Chapter 2 yo no sé lo que estás hablando estoy completamente abnegado estoy bailando en el cuarto y haciendo otras cosas para no escuchar para que tú sepas yo tengo un guante blanco ahora mismo puesto hay unas bombas dos bombas rojas estamos temáticos estamos temáticos Ángel viste un par de trailers quieres compartir alguno con nosotros The King se ve espectacular trailers que vi recientemente The King vi el trailer de The Argonauts que sé que Elaya subió que la quería ver yo sabía que venía porque he estado leyendo quienes suenan mucho para lo que es la competencia de los Oscars y se había escuchado un poquito el nombre de Eddie con esa película subió el trailer y se ve bastante interesante esa es Felicity Jones ¿verdad? esa es Felicity Jones con Eddie y eso Amazon como siempre tirando una película Amazon está en los últimos 3, 4, 5 años consistentemente tirando una película que va para el Oscar la de Casey Affleck Manchester by the Sea fue una el año pasado fue otra si no me equivoco o sea lleva un par de años corrido que tiran un barricampo no están tirando mucha película pero este año creo que tiraron una de Joaquin Phoenix creo que era de que saliera Joaquin Phoenix con una nena esa es yo creo que eso fue no sé si fue este año fue el año pasado yo sé que salieron dos de Joaquin you won't get far you won't get far on foot era una y había otra película que también no te preocupes you don't get far on foot que es de un cuadrapléjico que está en la madre si no has visto esa película súper graciosa es de un dibujante que queda cuadrapléjico un dibujante de caricatura este y Joaquin Phoenix puede hacer lo que sea este básicamente y había otra que también salió bastante cerquita y también la vi una película que salió en Fine Arts Joaquin la mejor parte tiene dos partes que están cabronas una en la cocina y otra cuando le da un puñetazo a un tipo randommente no es randommente el tipo lo deja esperando tú lo dejas esperando Joaquin Phoenix I wish you were there I wish I wish you were here algo así algo así se llama creo que sí esa está esa está durísima The King con Timothy y Chamala que eso es de Netflix que se ve bastante interesante y Joel Edgerton que es un caballo se ve un cambio no creo que vaya a estar nominada para nada al momento porque ellos están pendientes mucho a The Irishman esa va a ser su película fuerte de este año o The Irishman o Two Popes Two Popes el trailer de Two Popes ¿viste ese trailer el de los dos papas? con Anthony Hawkins y que se parece a Benedicto yo no soy fan de Anthony Hawkins pero aquí se ve en la madre que fue como te había mencionado cuando estábamos hablando estos son son los nombres que están sonando mucho por esto de las películas que van a salir que otra cosita así yo vi déjame ver así que recuerde el trailer este nuevo de la película esa de Harley Quinn es una mierda el de el de Bear's Bray el de Bear's Soul es una mierda la trailer esto es ni siquiera ha salido oficialmente para hacer esto es Warner Bear's Bray usando la imagen de yo realmente si estoy esperando algo de de Marvel ahora mismo es Bombshell oh Bombshell Bombshell tiene Bombshell promete claro pero a mí ahí en ese papel a quien estoy mirando con los ojos a Charlize Theron es a Charlize la película de Nicole Kidman Charlize Theron y Margot Robbie sobre el escándalo de Fox News no sé si me imagino que sí yo estoy bien pendiente a Charlize nosotros siempre hemos dicho este año este año como que está un flojo para la mujer y vimos el trailer de Bombshell y fue ah aquí están todas las nominadas sabemos que Mary's Bray va a estar nominada estoy más que seguro yo no quería ver el trailer de Joker me lo tuve que chupar hoy en el cine el trailer de Joker está tan nuevo pero no lo voy a ir al cine pero ese trailer está súper nítido y aparte de ese trailer para mí uno de los mejores trailers de este año es el de Lighthouse 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 la de Willem de Faux ah de Lighthouse sí definitivo del director de The Witch de Robin Pattinson esta en mi opinión va a ser la película de Lighthouse que va a quitar la sombra de Twilight al carajo el vampiro y va a hacer que la gente lo empiece a ver como un actor de verdad que ya lo es porque ha hecho good times él ha hecho consistentemente películas independientes que lamentablemente nadie la ha visto o poca gente la ha visto pero Lighthouse Willem de Faux de un caballo el trailer se ve tan genial loco esa cámara ese grano ese blanco y negro esos tiros de cámara super 1930 wow exagerable de verdad sí esa es una de las de las que debe estar en la lista de todos fanáticos del cine específicamente todos fanáticos del buen cine el cine parece pesada tiene pesado de peso completo como tú dices Elaya y si es horror estilo Love Craft que es lo que parece mejor sí, exacto y otro trailer que vi hoy y que dije coño así se asustó el teaser estaba con que posan en el cine y cuando salió la mire y le dije así es como se asustó un freaking teaser y era la película nueva de Christopher Nolan Tenet el Tenet exacto también que sale Robert Pattinson ahí ¿tú viste el teaser? yo sí él sale tocando los rotos de la pala en el cristal no estoy confundiéndola con un teaser de otra película de guerra que va a salir esa misma esa de 1927 esa misma esa misma pero no él sale como un cuarto y hay como unos vidrios como con tiros dados y él sale tocando los rotos de las balas para ver qué bala estaba más caliente que cuál ok 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 y sacaba el teaser y yo dije diablo por fin algo bueno por fin este el trailer de la película de de este hombre increíble de Edward Norton Motherless Brooklyn Motherless Brooklyn ¿viste ese trailer? vi el trailer y ya leí el libro ya leíste el libro no me cuenten nada super nipido hasta el libro porque obviamente el trailer tú ves a Edward Norton con este este problema que él tiene y después lo ve a Edward Norton dentro me de sobra ok ok y de momento está Edward Norton como estilo investigador como si fuera otra persona totalmente es como desconcertante pero tan atractivo el saber qué es lo que está pasando realmente que no quiero saber simplemente quiero ver la película y Ángel siempre me la ha estado mencionando esa yo siempre ando prendiente a las películas que nadie sabe porque todavía están hablando de la película nada más están hablando del casting pero lógicamente yo soy bien fanático de las campañas de Oscar eso lógicamente estos nombres vienen sonando antes de que salgan los teaser o que salgan los trailers y sabía y sabía de la película el que me dijo mira sale el trailer y yo espérate como que sale el trailer siempre me la habían mencionado así que lo vi yo siento que la carrera de Oscar o de premios este año va a estar bien pesada debe estarlo bien pesada y por ahí viene Goldfinch Goldfinch esa es la que yo iba a mencionar que después la que te mencioné Nicole Kidman otra vez el chamaquito de Ansel Ansel esa también va a dar de que hablar ahora es que empieza lo bueno Nicole Kidman tiene de Goldfinch y tiene Bombshell Mary Striep tiene Delandromat y tiene Delandromat en Delandromat sale Gary Oldman y Antonio Banderas y Antonio Banderas están en el papel Pain and Glory que he escuchado muchas cosas que es la despedida la despedida de Almodóvar ¿de verdad? si es una película de él es el papel Antonio Banderas está haciendo de él pero es una despedida es como que ya es su última película contando su historia en D.A.C. ¿verdad? esto puede ser que regrese pero se entiende que es como una despedida pero a ti no dice que se va a retirar a la próxima película así que hay varias películas que yo entiendo que este año la carrera va a estar bien pesada Leo y Brad Pitt a mí Brad Pitt me encantó yo sé que él haya si no me equivoco Leo fue el que te gustó más a mí Brad Pitt me encantó en Once Upon a Time es que están duros que había mencionado que como había mencionado en el podcast yo entiendo que a Leo es el que le van a empujar el lead actor y Brad Pitt se va a por supporting definitivo en la campaña todavía falta The Irishman con Martina Scorsese nada más y nada menos y Aztra Aztra que a mí los trailers de Aztra no me convencen pero el boost que está teniendo el boost que está teniendo de las críticas que han salido poco a poco es como que ah ok déjame ver lo mismo con la película de Jennifer Lopez está Hustlers eso ha sido como sorpresa uno me dijo una película de strippers y de momento todo el mundo salió de Tiff hablando Gloria de la película y la gente está como que espérate papi esa película es un video de Anuel Doble A no soy Willman a fin de película sale ella quiere ver a mí me ha sorprendido porque como que yo estábamos verdad que siempre es el chiste y yo decía pues una película de strippers a mí que es una película más de las que sale al año lo hemos visto con Magic Mike y normalmente subieron ese embargo y la gente está exacto y subieron el embargo con tiempo que tienen la suficiente confianza como para que los críticos para que salgan las críticas eso me sorprendió supuestamente la voy a ver en Martina pero todo eso es es un plan mediático porque si no levantan el embargo loco nadie la va a ver definitivo 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 pero lo que nos ha sorprendido es que las críticas que han salido han sido buenas más buenas que otra cosa porque yo vi el trailer y el poster y yo que esta mierda y ahora tengo curiosidad porque ah en serio no son críticas malas no están bajando el piso con ellas a lo mejor la veo en Marti digo diablo perdido horas de mi vida es posible es un video mal hecho vamos a ver te cuento la semana que viene vamos a ver es como que wow pero nada hay varias películas que están por ahí por salir veremos a ver qué pasa vamos a terminar esto ángel ángel tu película más esperada del año puede ser más de una ya no tengo ninguna ya no tienes ninguna sí ya es como que yo siento que ya la gente hypea estamos en un mundo en una era del internet que la gente hypea tanto las cosas que tú pierdes el hype por las cosas por eso esa película claro que duro ángelo te amo no importa es que tú sabes que es verdad porque es como que hablan tanto de algo que tú dices mira yo no quiero hablar del tema estoy cansado de hablar no puedo más cuál es esa película que te mueres por ver que no ha salido no tiene que ser famosa no tiene que ser de las más esperadas realmente vamos a hablar lo que más espero este año es el cine nuevo de Adel vamos a hablar el cine nuevo de Adel durísimo Adel está dejado y tú sabes que ese cine viene hardcore estoy estoy ahora mismo eso lo más que espero porque es que hay películas que sí quiero ver estoy bien interesado en ver quiero ver cómo vamos a hacer las actuaciones quiero ver cuál es la historia de estas que estamos contando de Goldfin de Andromat Pain and Glory The Joker o sea hay muchas películas que quiero ver pero que estoy como que en esta edad que estoy que no puedo aguantar yo realmente no entiendo que no hay ninguna Elaya Elaya se murió se le fue la luz volvemos otra vez la más espera de Elaya que se le fue la luz es Lighthouse definitivamente el director de The Wish a esa hay que verla las mías son las últimas dos en base a mi lista de top 10 al principio de año es Zombieland Double Tap y me encanta la primera y Joker así que con eso vamos a terminar le damos un millón de gracias a Elaya de Elaya's Voice por estar en esta conversación Ángel a ti también muchas gracias por aportar un titín estoy aquí sentado mirándome el celular estuve en paz conmigo mismo mientras ellos hablaban hay jalcorosamente sobre el chapter 2 gente como siempre pueden escucharnos en YouTube Ángel donde te pueden conseguir mi letterbox es letterbox punto com slash Ángel cero d Ángel cero d he visto películas y no las he subido perdónenme pero es que yo tengo una vida muy ajetreada y como saben puertorriqueños por el mundo puertorriqueños hashtag puertorriqueños por el mundo o hashtag yo puedo viajar pero tú no así que nada ahí me pueden escribir a mi me puedes conseguir en letterbox también con magdieljobad j-o-b-a-d jobad también en Instagram Facebook y YouTube como cinepr arroba prcinepr o cinepr todo corrido como gusten como siempre este fue Mac y este fue Ángel hasta la próxima puertorriqueños poder peludo